Música Son seis meses de trabajo, seis meses donde dejamos todo como le pasa a todos los jugadores, nos vamos lejos de nuestra familia. Coronar con un título, Ignacia, creo que vale mucho, aparte premiar la mitad de esta temporada con el trabajo, premiar el trabajo que venga haciendo, la verdad que significa mucho.